Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo al canal y bienvenidos a un video en el cual hablaremos acerca de la temporada 3 y todo lo que va a venir en ella, ¿ok? Tenemos buenas y malas, ¿ok? Así que agárrense la... bueno, una de las malas noticias es que como ya lo saben, obviamente la cantidad de jugadores actuales y la cantidad de jugadores promedio que hay por día ya es exageradamente bajo, ¿no? Entonces, bueno, eso no es ninguna novedad y tampoco venimos a hablar sobre eso, sino que ya lo hablamos en otro video, pero vamos a hablar sobre la temporada 3 y básicamente la respuesta o qué está haciendo Activision en respuesta a la falta de jugadores o qué es lo que ellos creen que van a hacer para que pueda la gente regresar a jugar o que la gente realmente pues vuelva a Warzone, ¿ok? Así que, bueno, en la temporada 3, amigos, hay muchas, muchas cosas ya confirmadas, ¿vale? Hoy, el día de hoy, sacaron ya más... bastantes noticias ya confirmadas. Hoy estoy grabando esto el día 5. Para cuando ustedes lo vean, va a ser 6 de abril, ¿vale? Ustedes el 6 de abril ya van a poder ver la hoja en la cual ya sale el roadmap o ya sale todo lo que va a venir en la temporada 3 como más desglosado. Pero no me quise esperar porque, bueno, esto ya lo tenemos pues confirmado y, bueno, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Así que vamos a hablar de cosas muy puntuales. Ya saben que cada temporada salen muchas cosas. Salen algunos mapas, operadores, armas, etcétera, etcétera. Y, bueno, eso es normal. Así que eso me lo voy a brincar y vamos a ir con lo importante. Número 1. La movilidad. Dicen que van a cambiar la movilidad en la temporada 3. Dicen que va a haber cambios en eso, ¿no? En la movilidad, en la manera en la que tienes, pues, de trasladarte o de, por así decirlo, de moverte por todo el mapa o en Warzone 2 en general, ¿ok? Así que, bueno, en ese tema de la movilidad yo no he visto nada confirmado por Call of Duty tal cual. He visto muchos rumores y mucha gente lo dice, pero yo no he visto nada en fuentes oficiales que diga que van a cambiar cuando salga la temporada 3, ¿vale? Pero, obviamente, cuando tenga más información yo se los haré llegar por aquí, ¿ok? Ahora, la temporada 3 sale el 12 de abril. Estamos a 7 días al momento en el que estoy grabando, a 6 días al momento en el que lo estás viendo tú. Pero tenemos muchas cosas también importantes, además de ese tema de la movilidad, que a ver si lo hacen y a ver cómo lo hacen, ¿no? Porque normalmente ya estamos acostumbrados a que nos digan vamos a hacer esto y ya vamos a cambiar esto y a la hora de hacerlo, pues, lo hacen mal, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver el tema de la movilidad, a ver qué tal va a estar y a ver cómo nos va, ¿ok? Ahora, otra cosa importante, como pueden ver, ya está confirmado en la temporada 3, va a venir Plunder, ¿vale? Que es dinero sangriento. Este es un tuit oficial de Call of Duty. Y, bueno, como ya lo saben, va a venir dinero sangriento que es Plunder, que la verdad es que es un modo de juego que a todos nos encanta. Es en donde subes armas de nivel, en donde puedes meterte a, bueno, a practicar, a calentar, a jugar con tus amigos, a hacer contratos, a subir de niveles, a subir las armas, etcétera, etcétera. Así que Plunder va a venir. Yo ya les había subido un video que había rumores de esto hace mucho tiempo. Y, bueno, aquí está ya confirmado oficialmente por Call of Duty, ¿ok? También va a venir Rankeds de Warzone o Warzone Competitivo, en el cual vas a estar subiendo de niveles, de rangos dentro de Warzone, ¿ok? Ahora, este tema de Warzone Ranked, yo siento que va a ser un poquillo como, bueno, pues como sus novedosos modos de juego y sus cosas nuevas que intentan sacar de repente en Call of Duty o en Warzone. Que bueno, sacan así como de, hey, vean esto, está muy cool. Y, pues, al principio la gente lo empieza a probar y después ya no lo juega nadie. Pero bueno, vamos a ver realmente, pues, en un futuro, ojalá y, bueno, esté equivocado yo y que a la gente le encante y que eso haga, pues, que haya más movimiento dentro del juego. Pero la verdad es que lo dudo bastante, ¿vale? El Warzone Ranked, yo no creo que salve a Warzone en lo absoluto. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Como les digo, vamos a tener el Plunder, que es dinero sangriento, eso está bastante bien. Así que veremos. ¿Cuál es la mala noticia de esto? Porque para todo hay malas noticias, como siempre, hay una buena y una mala, ¿ok? ¿Cuál es la mala de esta noticia que hoy en concreto? Pues que Plunder, dinero sangriento y Warzone Ranked no va a llegar a partir de la salida de la temporada 3. No va a llegar a partir del 12 de abril. No sé cuándo va a llegar, probablemente sea a la actualización de mitad de temporada. Yo no sé a cuánto tiempo se van a esperar. No sé, a lo mejor hasta que nada más esté jugando Warzone yo solo con Soki. No lo sé. La verdad es que no tengo idea cuánto tiempo se van a esperar a sacar esto. Pero bueno, no han dicho cuándo, sino que dice simplemente coming later this season. O sea que llegando después en la temporada. No dice cuándo. Así que bueno, ya lo saben, en Call of Duty y en Activision siempre hay algo bueno y algo malo. ¿Ok? Así que bueno, va a haber una World Series of Warzone, ¿vale? Que va a ser pues básicamente la versión competitiva del Warzone como el Call of Duty League. Pero en Warzone, ¿vale? Son torneos y bueno, competencias a nivel profesional de Warzone. Lo cual pues habrá que verlo. La verdad es que a ver qué tal está. Y espero que bueno, que sea bastante bien. Y bueno, en el multijugador obviamente van a meter cosas como Shipment 24-7. Todas esas cosas. Y también vamos a tener como cada inicio de temporada, vamos a tener doble de experiencia. Pues al lanzamiento, ¿vale? Me parece que vamos a tener 5 días de experiencia doble. Así que está bastante bien. Y tenemos también como pueden ver aquí, que bueno, que ya seguramente lo saben. Que los operadores principales de la temporada 3 van a ser Valeria y Alejandro. Que la verdad es que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque la verdad es que siento que son los mejores operadores de todo Modern Warfare 2. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas son para mí los mejores operadores. Así que bueno, van a ser los operadores principales de Warzone 2 en la temporada 3. ¿Vale? Así que bueno, aquí está el arte. Como lo pueden ver, aquí está el arte de la temporada. Como ven, sale el 12 de abril. Hay rumores de que se va a retrasar un poco la temporada. La verdad es que no estoy seguro. Pero bueno, en cuanto tenga algo confirmado acerca de eso. Yo se los haré llegar aquí en el canal. ¿Vale? Y bueno, eso es prácticamente lo más importante. Como ya lo saben, van a haber armas nuevas. Este, va a haber un sniper nuevo. Y todo eso. De los cuales no voy a hablar ahorita. Hasta tener estadísticas de las armas nuevas. ¿Vale? Hasta saber si el sniper nuevo, que es el Intervention. Supuestamente, que no se parece nada. Pero bueno, supuestamente el Intervention va a matar de una bala. No lo sé. Eso simplemente son rumores. No lo sabemos aún. Así que en cuanto yo lo sepa. Les haré videos sobre las nuevas armas. Y sobre el meta, que obviamente va a estar cambiando de aquí a la siguiente temporada. Pero no se preocupen, ¿vale? Tenemos siete días para que pase eso. Así que mientras, sigamos con el juego como lo conocemos. Con las cosas que ya tenemos. Y les voy a estar subiendo videos esta semana. Acerca de clases y armas antes de que cambie el meta. Para que, bueno, se pongan a subir también armas para la siguiente temporada. ¿Ok? Así que nada, amigos. Esto fue todo el video. Es un video de noticias. Bastante normal y sencillo. Así que nada. Espero que les haya gustado. Nos vemos el día de mañana en el siguiente video. Y que estén muy bien. Y les mando un abrazo a todos. Adiós.